¿Para qué queremos un nuevo gobierno? Queremos un nuevo gobierno para que vuelva a haber seguridad en la familia chilena. Para que las mujeres puedan dedicarse a su casa y a sus hijos y no tengan que estar perdiendo horas y horas, días enteros, en hacer la cola del aceite, la cola de ranilla, la cola del azúcar, la cola del pan, la cola del arroz y todas las demás cosas en que las mujeres tienen que sacrificarse. Chile vive una inflación la más alta del mundo de su historia. Vive la escasez y el mercado negro. Vive la cola y la desvalorización monetaria.